Estamos en un buen momento de precios, tanto va a haber una buena cosecha tanto de maíz como de soja, eso es importante porque tenemos precios internacionales muy buenos, pero así todo no seguimos entendiendo cómo es la producción agropecuaria y el productor agropecuario, le seguimos poniendo el pie encima, seguimos apostando a estos impuestos distorsivos que lo que hacen es penalizar la producción, el que produce, fíjate vos con el tema de la retención y la cantidad de recursos que el Estado Nacional se va a llevar este año en concepto de retenciones, tanto en el maíz como en el caso de la soja sobre todo, y pese a eso seguimos teniendo desigualdades, inequidades, por eso que nosotros decimos siempre que a la producción agropecuaria, que es el único motor de la economía que ha quedado más o menos en condiciones para seguir generando los recursos que el país necesita, hay que conocerlo, reconocerlo, y a veces estas medidas que se toman es fruto del desconocimiento que se tiene. Nosotros vamos por el tema de la protección desde Córdoba y del incentivo al estímulo, es lo que venimos haciendo, creo que lo que hay que hacer, yo lo vamos a ver ahora con el tema del trigo, nosotros hubiéramos necesitado que en el trigo hubiera decisiones y reglas de juego mucho más claras, transparentes, estímulos, para que se pudiera sembrar mucho más. Yo creo que la siembra de cosecha fina va a estar muy distante de las posibilidades que tendría Argentina de llevarla adelante, con lo cual es una lástima porque se están perdiendo posibilidades y potencialidades de recursos que el país vuelve a repetir necesita. El mortero, que al campo le va bien, también al mortero le va a ir bien, por eso que al campo hay que protegerlo porque es el único sector en serio de la economía que cuando puede ganar el productor lo invierte todo en el lugar donde vive, por eso nuestros pueblos crecen cuando al campo le va bien, eso no hay ninguna duda, por eso que este campo nosotros necesitamos defenderlo y protegerlo, obviamente en Córdoba como provincia no somos autores de la macroeconomía, no definimos la regla de juego que tiene que ver con fijar cuál va a ser ahora más los horizontes para tomar decisiones, invertir y seguir emprendiendo, por eso una macroeconomía estable, previsible en el tiempo creo que es muy buena, pero mientras tanto, bueno, en las obligaciones que tenemos nosotros como gobierno de Córdoba, ustedes saben que estamos trabajando de manera muy unida con los productores a través de la mesa de enlace provincial, buscando dar respuestas a las cosas que al productor sí les preocupa y les interesa, como el caso de la infraestructura rural, de hecho estamos en este Fondo de Desarrollo Agropecuario para construir caminos pavimentados, mejorados o enripiados, ahí en la zona ustedes van a tener dentro de poco tiempo, ya está en construcción un camino muy importante, que une tres colonias, tres escuelas rurales y que va a ser muy importante para muchos productores, sobre todo también los que viven en esos lugares y que van a tener un camino asfaltado, no solamente para sacar la producción, sino para conectarse tanto a las escuelas rurales como para cualquier problema de salud. Creo que eso es un tema que marca un ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas trabajando de manera conjunta.